Mira, 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 ahí se ven como unos ojos, Mariela, ahí en el fondo, mira, 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 Mariela, parece que nos está mirando algo desde allí, ¿eh? ¡Me he caído, Mariela, espérame que me he caído el agua! ¡Mariela, Mariela! ¡Mitido, Mariela! ¿Dónde está Mariela? ¡Mariela! Chicos, Mariela que ha desaparecido, que no la encuentro, ¿dónde se ha ido Mariela? Uy, la verdad que no encuentro a Mariela, no sé por dónde se ha metido, chicos, se me ha despistado desde aquí, estábamos saliendo los dos y directamente la he perdido de vista, ¿eh? No se habrá llevar al cocodrilo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Voy a buscarla, voy a buscarla, vamos, vamos ¡Hola, Mariela! ¡Y bienvenido a Mariela! ¡Yo soy Mariela! Hoy vamos a intentar cazar al cocodrilo, ¿ya estoy preparando, papá? ¡Uy, al cocodrilo otra vez, Mariela! ¡Ay, oh my god! Yo no, yo no, yo me voy de aquí, Mariela, no, 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 no Y chicos, no sé si lo habréis visto en estos vídeos anteriores, el cocodrilo está súper cerca, la última vez en el Callao, Mariela ¡Patality! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora por dónde lo vamos a buscar, Mariela? ¡No sé! Bueno, pues venga, vamos, vamos a ello, vamos a ser fuerte, Mariela, vamos a ello Bueno, 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 bueno Que me sirva Denle like y suscríbete Sí, 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 Mariela Bueno, ¿y cuál objetivo ponemos hoy de like, Mariela? 80.000 80.000 likes, chicos Pues nada, prepárate Darle like, como dice Mariela Suscríbete Que nos vamos a la casa del cocodrilo ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, Mariela, bajate Que pesa mucho Venga, vamos, vamos, Mariela Bueno, chicos, ya que he salido mi padre ¿Creéis que será verdad? ¿O no será? No lo sé ¡Mira, mira, papá! ¡Patitos! ¡Guau, Mariela! Mira todos los patitos que hay, Mariela ¡Guau, mira este, mira este, mira este! ¡Mira este, mira este! Está súper cerca, ¿eh? ¡Hola! ¡Mira, Mariela, que vienen todos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Mira, papá, el baby! ¡Qué bonito! ¡Mira, papá! Mira, chicos, están todos aquí, ¿vale? Como que descansando, Mariela, después de comer, ¿eh? Todos los patos que hay, ¿eh? ¡Mira, ese grande! Impresionante, Mariela ¡Ese grande! ¡Uf! A ver si va a venir el cocodrilo, se los vas a comer a todos, Mariela Papá, papá, porque ya pasó lo seguro ¿Por dónde? Vamos, vamos, Mariela, vamos, vamos Bueno, chicos, seguimos aquí, ¿vale?, intentando descubrir por dónde está el cocodrilo, ¿eh? Mariela sigue, sigue... Mariela, ¿tú estás segura que lo has visto de verdad? Sí ¿Eh? No será una broma tuya, ¿eh? Como te he dicho, ¿no? No, no, de verdad, ¿eh? Porque fijaros, por aquí tiene toda la pinta de que haya pasado, ¿eh, Mariela? Mira, mira, mira Mariela, mira, cuidado, cuidado Cuidado al pasar, ¿eh? Mira, ahí es donde llega el agua Ahí abajo se ve agua, Mariela, ¿lo ves? Mira, mira ¡Qué pasa, papá! Mira, mira, Mariela, ¿lo ves? ¿Pasamos? ¿Pasamos? Vamos, vamos, vamos Pero con cuidado, ¿eh? Espérate, toma Tenme la cámara Espérate, voy a impresionarlo yo antes ¿Vale, Mariela? Voy a impresionarlo ¡Me he cagado, Mariela! ¡Me he cagado, Mariela! ¡Mariela! ¡Mariela! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Wow, que me he pinchado! ¿Dónde, chicos? Me he podido agarrar aquí, Mariela ¡Uf! Oye, 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 oye Déjame la cámara, Mariela, que estoy viendo algo aquí, que estoy viendo algo aquí, ¿eh? ¿Puedo bajar? Claro, vente, vente Vente, Mariela, vente por aquí Eso tiene toda la pinta de haber sido por aquí la cueva Cuidado, ahí, Mariela, cuidado Agárrate fuerte, Mariela, agárrate Ahí Bien, bien Agarra, agarra No te vayas a resbalar ¡Uf! Bueno, ya estamos casi en la cueva, ¿eh? Cuidado que hay zonas que pinchas ¡Uf! Mira, Mariela, mira, mira Mira, mira, mira ¿Es por ahí, Mariela? Sí ¿Eh? Sí Por aquí puede que haya pasado, Mariela Hacia adentro, ¿eh? Ahí se ven como unos hoscos, Mariela Ahí en el fondo Mira, 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 mira Mariela, parece que nos estás mirando algo desde allí, ¿eh? ¡Ah, mira! Con unos hoscos, Mariela Sí Vamos a salir de aquí, Mariela Vamos a salir de aquí No hay así que venga, Mariela, vamos Bueno, bueno, Mariela A ver, ¿dónde estás metido, Mariela? ¿Dónde estás, Mariela? Mariela? ¡Vamos! 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 No encuentro a Mariela No sé por dónde se ha metido, chicos Se me ha despistado desde aquí Estábamos saliendo los dos Y directamente la he perdido de vista, ¿eh? No se habrá llevar cocodrilo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Voy a buscarla, voy a buscarla ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!